¡Suscríbete! 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 ¡itto! ¡Un mixedo! ¡En picante arranca el partido! Se asocian Cabezazo Se acomoda para entrar Es tiro de Fino Pégale, Nene Anticipa Se asocian Cabezazo 25 minutos Se acomoda para entrar Infracción, sí señor Tira libre, cadera amarilla para el pibe Se está rebriando, ¿no? Se está rebriando, ¿no? Se acomoda Se acomoda Se acomoda Se la va a lograr si no se apura. Le puso un pase perfecto. Un choi se la llevó. Se acomoda para entrar. La vienen sacando. Se termina la primera etapa. Vamos a compartir los resultados. 0-0. Fue bueno el primer tiempo. Buen tratamiento de pelota. Está complicado. Uno imagina que para el segundo tiempo las cosas pueden cambiar. Ya están jugando el segundo tiempo. Es tiro de fino. Para hacer el tiro de fino. Era tan caro que lo iba a bajar. Final, Clarita. Vamos a compartir la jugada. Neta la posibilidad de gol. Me siento que viene. Esa que viene. Todos gritaron gol, eh. Todos ahí atrás. Esa social. ¡Aha! Es tiro de fino. Ah, pero no? Duro. ¡Veis tiro de fino! Todos los equipos están haciendo un buen calor ¡Qué pedazo de igual que hicieron! Digo 15 minutos ¡Qué pedazo de igual que hicieron! 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 ¡Gracias!